Música Estos son nuestros titulares en Alpavisión Noticias Estudiantes de la Universidad Cooperativa salieron a marchar para exigir el derecho a la educación 57 cuadrantes hacen parte de la seguridad y tranquilidad de los neimanos 406 años de fundación de Neiva se celebrarán el próximo 24 de mayo en la capital bambuquera En deportes avanza la recuperación de Daniela Solera, arquera del Atlético Vila femenino Familia, amigos y deportistas enviaron mensaje de acompañamiento y solidaridad a Daniela Al cierre, Alpavisión HD celebró el Día del Niño 15 bicicletas se entregaron a los pequeñines de la casa Entretenimiento con Wendy Vaquero porque hoy es viernes Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información Presenta Ana María Molina Cereño Bienvenidos a una emisión más de Alpavisión Noticias Estudiantes de la Universidad Cooperativa marcharon en Neiva por la pronta negociación entre el sindicato y los directivos Ya que esta huelga está dejando pérdidas económicas y el tiempo de los estudiantes Por las calles de Neiva los estudiantes de la Universidad Cooperativa salieron a marchar para exigir el derecho a la educación Debido al cese de actividades que inició el pasado lunes el sindicato Estamos exigiendo nuestro derecho a la educación Sencillo, que nosotros no tenemos que vernos perjudicados en este problema sindical que existe Que es netamente administrativo entre la universidad y el grupo sindical de la universidad Nosotros con mucho esfuerzo sacamos adelante esta marcha pacífica como ustedes los medios los están transmitiendo Queremos la buena noticia de que el cese se termine hoy Queremos la buena noticia de que las puertas de las aulas se abran el día de hoy Que el lunes podamos recibir nuestras clases por las que estamos pagando Muchos somos estudiantes que pagamos por el ICTES Otros empiezan a correrles el año de vencimiento de intereses a partir de junio Entonces no queremos que nos cojan como manipulación para una toma de decisiones Pérdidas económicas y de tiempo a los estudiantes son las consecuencias de la huelga Ya que la mayoría no residen en Neiva Las directivas nos proponen a nosotros 16 de junio que se sientan a negociar con el sindicato Pero eso nosotros no lo podemos permitir Eso es ahora lo que necesitamos es pedir Que negocien, negocien y negocien Eso es lo único que necesitamos Perder recursos con las personas que no viven acá en la ciudad Que están en los municipios aledaños, que viven en otras ciudades Entonces no podemos permitir porque el arrendamiento Es un mes más de arrendamiento que se va a pagar Un mes más de servicios, un mes de comidas, todo Esperan que los directivos se reúnan con el sindicato Y solucionen las peticiones para que se culmine el cese de actividades En lo corrido del año han sido desarticuladas cinco bandas dedicadas a la venta de alucinógenos Y otras tres dedicadas a cometer diferentes hurtos en el departamento del Huila La policía metropolitana viene trabajando para generar tranquilidad en los neivanos Una importante reducción de delitos como el hurto se ha venido registrando en los diferentes barrios de la ciudad de Neiva Así lo señaló el subcomandante de la policía metropolitana Es garantizar la seguridad y la convivencia en unas zonas determinadas Ejemplo, en nuestra ciudad de Neiva contamos con 57 cuadrantes Cubriendo la totalidad, tanto en lo urbano como en lo rural Para garantizar esa seguridad y esa tranquilidad Cubrir la cobertura total de la zona Efectivamente cuando se le limita o se le asigna una responsabilidad a un cuadrante Él debe conocer a su gente, debe conocer cuáles son las personas que viven en ese entorno En ese cuadrante, en esos barrios Conocer cuáles son sus colegios Cuáles son los parques en donde se le presentan más problemas Tener esas reuniones con los líderes comunitarios Con el fin de hacer un trabajo en equipo Actualmente la capital Opita cuenta con 57 cuadrantes Que tienen la misión de brindar tranquilidad y seguridad a los neivanos La policía de Neiva, la metropolitana de Neiva Hace un comando situacional De acuerdo a las diferentes quejas que reciben por los líderes comunitarios O por la comunidad en general Y si vemos que está siendo afectado una zona Efectivamente nosotros nos trasladamos con toda nuestra oferta institucional A ese lugar e intervenimos Tanto en la parte de búsqueda antecedentes Con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Tanto a personas y a vehículos Asimismo con nuestro grupo de prevención Intervenir a esos niños, niñitas De otra forma dar esas capacitaciones Para evitar que caigan en ese abuso O consumo de drogas o sustancias estupefacientes Que no estén inmersos en hechos delictivos Y asimismo con nuestros funcionarios de policía judicial Ver qué tipo de informaciones tenemos O qué tipo de informaciones se pueden recolectar Para iniciar un proceso de investigación Y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación Pues empezar a desvertebrar esas estructuras delincuenciales Que pueden estar afectando o atacando la convivencia en esa zona Por otro lado, el oficial señaló Que se vienen adelantando diferentes allanamientos E investigaciones que han permitido La desarticulación de bandas criminales Dedicadas al microtráfico, el hurto de motos Y hasta la bigato Tres días de festejo están siendo programados Para celebrar los 406 años De la ciudad de Neiva El próximo 24 de mayo Se realizará un maravilloso desfile Por las calles de la ciudad de Neiva Tres días de celebración tendrá La ciudad de Neiva en su cumpleaños Eventos culturales, musicales Y hasta homenajes a maestros Harán parte de la programación Recordemos que el cumpleaños es el 24 El 22 se va a realizar un conversatorio A cargo de la Academia Huilense de Historia En el que se va a referenciar Todo lo que es la evolución Dialéctico, social e histórica De Neiva Desde la colonia hasta nuestra época El día 23 Tendremos una velada cultural sin igual El 24 de mayo se realizará un gran desfile Por las principales calles de la capital Opita Donde colegios se vincularán Para rendirle un homenaje En los 406 años de fundación El 24 en la mañana tendremos misa La misa concelebrada Misa solemne Luego tendremos la isla de los pabellones En la plaza de banderas Y arrancará el gran desfile En Neiva 406 años de historia En el que más de 25 instituciones educativas Nos van a acompañar con sus bandas marciales Con sus comparsas Y un poco más de instituciones educativas Naturalmente marcharán también En homenaje a Neiva en sus 406 años Dentro de la celebración La Secretaría de Cultura Viene adelantando un concurso Para las orquestas que compongan La mejor canción Alusiva a Neiva Apostándole al fortalecimiento De la ruta de la Chira La alcaldía de Neiva Vinculó a las diferentes bizcocheras Del corregimiento de Fortalecillas A un proceso de formación Dirigido por el SENA Se trata de un curso técnico En agroindustria alimentaria Que iniciaron el pasado martes 30 de las productoras Y comercializadoras de bizcocho de la Chira Que trabajan en el corregimiento de Fortalecillas Y en la Plaza Cívica de Neiva Como parte de todo el proceso Y de nuestro proyecto tan importante turístico Como poner a Neiva Como destino turístico Neiva, capital del río Magdalena Pues hemos venido adelantando Diferentes acciones En el día de ayer Estuvimos haciendo como toda una apertura Del tecnólogo agroindustrial Que lo están haciendo las bizcocheras De nuestro municipio de Neiva Que están radicadas en Fortalecillas Son alrededor de 30 personas productoras 30 madres Entre mujeres, hombres Que están capacitándose y formándose Hoy es la primera vez Que el municipio de Neiva Va a entregarles a ellos Este tecnólogo agroindustrial En el tema de manipulación de alimentos Esto ha sido un tema Trabajado directamente con el SENA Las bizcocheras Que ya fueron capacitadas El año anterior En manipulación de alimentos Inician ahora una formación En aspectos productivos Y de formalización Que serán certificados por el SENA Debemos estar preparados nosotros Para recibir a nuestros turistas Con toda una actitud también No solamente de actitud de servicio Calidad Sino también preparados En el tema de manipulación de alimentos Como es el tema que estamos trabajando ayer La apuesta de Neiva Capital del río Magdalena Es un importante objetivo Trazado para impulsar el turismo Eventos culturales Y bailes de salón Son las actividades adicionales Que estarán incluidas en el almuerzo En honor a las candidatas Al reinado nacional del bambuco En esta ocasión Este evento Será organizado por Fenalco Seccional Huila Fenalco Será el organizador Del almuerzo real En honor a las candidatas Del reinado nacional del bambuco 2018 Se realizarán descuentos Para que las personas Puedan hacer presencia En el evento Hemos querido Conservar algunas Acciones Que se venían realizando En este evento Que era muy privado Hoy por hoy Lo queremos ampliar Pero lo queremos ampliar Con un tinte más Empresarial Un tinte de aporte Obviamente a la Corporación como tal Que finalmente Este es recíproco Para los gestores Culturales Y para todas las actividades Que se tienen que realizar En el San Pedro Lo que buscamos Es que esta sea Una tarde realmente San Pedrina Volver a ese rescate De hace algunos años Que era tan importante Ir a bailar Con orquestas Tradicionales Con orquestas De salón Y este año Queremos nuevamente Tener esa posibilidad Para los empresarios Y para la gente Que quiera Adquirir ese bono Después del almuerzo Se llevarán a cabo Actividades culturales Concursos Y bailes de salón Es el primer medidor Que tenemos ahí Con todas las candidatas Nacionales Tenemos un desfile Que se dará alegoría Por supuesto A toda la bisutería A toda la parte artesanal Vamos a tener un concurso Y vamos a premiar El mejor sombrero El más decorado Las damas que nos gusta Exhibir ese sombrero Tan bonito Y además hacerle Una alegoría Al sombrero De pindo Que es tan importante Vamos a tener Una tarde De música Campesina De rajaleñas De papallera Y por supuesto Al finalizar La actividad Vamos a tener El cierre Con el baile Real De la orquesta Marbella De Lucho Bermudas El evento Se realizará La plazoleta Del club Los lagos En la preventa Los ciudadanos Podrán obtener El 10% De descuento En el costo De la boleta Vamos a una pausa comercial Y enseguida regresamos Con toda la información deportiva Se siente que viene el San Pedro Con Alpavisión Noticias Vive las fiestas Vive las tradiciones Vive las rondas sanpedrinas Cubrimiento el festival del bambuco Solo En Alpavisión Noticias Super Cristal Todo en cristalería Loza Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Super Cristal Y continuamos con mucha más información Ahora el turno es para la información deportiva José María Yepes Adelante Hola Anita Bienvenidos Ya estamos aquí con toda la información deportiva En el fin de semana Buenas noticias En torno a Daniela Solera La arquera del cuadro atlético Huira Que después de una muy buena actuación Frente a Cúcuta Deportivo Sufrió quebrantos de salud Afortunadamente el parte médico Decreta una recuperación satisfactoria De la jugadora costarricense Que pronto estará nuevamente en Neiva Y ojalá en la competencia En el marco de la Liga Águila Femenina Terminado el juego en la ciudad de Cúcuta En donde atlético Huila femenino Ganó tres goles por cero La guardameta Daniela Solera Convulsionó Generando alarma en el cuerpo médico De inmediato la deportista costarricense Fue trasladada por urgencias En donde de inmediato Llegó a la unidad de cuidados intensivos Para ser valorada más minuciosamente Recuperándose satisfactoriamente La deportista que lleva dos temporadas Con el conjunto Auri Verde Estará en la capital norte santandereana Hasta que así lo indiquen los galenos En la ciudad de Cúcuta Lo último De acuerdo a los comunicados emitidos Por la institución Auri Verde Es que Daniela Solera Se recupera muy bien Y pronto estará con los suyos Y de regreso a las canchas La difícil situación Vivida por Daniela Solera Después del compromiso Frente al Cúcuta Deportivo Despertó la solidaridad de todos Incluidos grandes personajes Del fútbol nacional e internacional David Ospina El Tino Asprilla Los jugadores de Atlético Huila La dirigencia nacional Todos se pronunciaron Con voces de solidaridad Hacia la deportista costarricense Arqueros profesionales Arqueros profesionales Como David Ospina De la selección colombiana de fútbol Y del Arsenal inglés Además de los jugadores De la plantilla del cuadro atlético Huila No se hicieron esperar Enviando sus mensajes de sanidad Yo sé que vas a recuperarte Vas a estar muy bien Al lado de tus seres queridos Que nos vas a seguir dando Muchas alegrías Te mando un fuerte abrazo Y Dios te bendiga Vamos campeona Estamos todos aquí apoyándote Mi reina Deseándote una buena recuperación Que Dios te bendiga Sabemos que vas a estar pronto por acá Para dar un abrazo Estamos todos orando por ti Acá estamos todos Esperando para que vuelvas a jugar Para aplaudirte Como siempre lo hemos hecho Cuídate mucho Recupérate pronto Hola Dani Hoy estamos acá Con tus compañeras de trabajo Estamos más unidos que nunca Queremos hacerte llegar este video Para que lo escuches Lo veas Y para que sepas que Pase lo que pase Estaremos siempre a tu lado Hoy te extrañamos acá En el terreno de un juego Donde te hiciste grande Recuerdo el día que llegaste Que nos propusimos metas Así que nos las tenemos Con tus compañeras Entonces hoy queremos desearte Más fuerza que nunca En este partido que te juegas hoy Para que regreses Y estés de nuevo con nosotros Mi campeona hermosa Recuerda que siempre Estás aquí en mi corazón Hola Daniela Te queremos mandar un fuerte abrazo Sabemos que eres una mujer muy fuerte Así que te mandamos muy buena energía Salud de todos ¡Mucha fuerza Daniela! Se acerca el final de la Liga Águila En la fase de todos contra todos El torneo regular Ya Huila clasificado Enfrentará a Millonarios Que tiene una gran necesidad de triunfo Para mantener vigencia En esa misma alternativa Así que Huila jugará con la necesidad De su rival Este sábado En la capital de la República Estadio Nemesio Camacho El Campín Penúltima jornada de la Liga 1-2018 Huila visita a Millonarios Dos equipos con realidades Muy diferentes El auriverde ya instalado En los play-offs finales Los embajadores Por el milagro El equipo Ha venido bien Sabemos que Tenemos que seguir Con el mismo nivel Porque se vienen finales Y toca llegar al 100% Sí Sabemos que un equipo Que De local En Bogotá Siempre pesa Y de visitante también Así que Ya dejar este partido atrás Y ya pensar en Millonarios Que va a ser un lindo partido Millonarios Huila Sábado 6 de la tarde Estadio Nemesio Camacho El Campín La jornada número 18 De la Liga Águila Será definitiva Para algunos equipos Los que pierdan Quedarán al margen De las posibilidades De clasificar Obvio Ya hay unos clasificados Y seguramente Quienes ganen sus juegos Tendrán la posibilidad De descansar tranquilos Faltando una jornada Para la terminación De esta fase del Campeonato Colombiano Así está La jornada número 18 Aquí les presentamos El resumen de partidos Que se cumplirán Entre viernes Sábado Y domingo La jornada número 18 En el emocionante Y apasionante Fútbol profesional Colombiano Da inicio Con el juego Entre Deportivo Cali Y Atlético Bucaramanga Para el día sábado Abren la jornada Boyacá Chico Enfrentando a Envigado Sobre las 2 de la tarde Río Negro Águilas A las 4 Recibe A Jaguar El de Córdoba Millonarios Atlético Huila A las 6 Por televisión abierta Independiente Medellín A las 8 Cierran la jornada Sabatina Enfrentando al Deportivo Pasto Para el día domingo 29 de abril Leones Patriotas de Boyacá A las 2 de la tarde Deportes Tolima Independiente Santa Fe A las 4 A las 5 15 Junior Alianza Petrolera A las 6 11 Caldas América de Cali Y cerrando la jornada Número 18 En el fútbol colombiano Equidad Recibe Al cuadro Atlético Nacional Recuerde Usted podrá ver Cada uno de estos partidos A través de la pantalla De Willsports Canal 43 Esperando un buen resultado De Atlético Huila Frente a Millonarios Y recordándoles Que el domingo A las 2 de la tarde En el Guillermo Plaza Salsit Del Atlético Huila Femenino Enfrentará Por cumplir calendario Ya clasificado La siguiente fase De la Liga Águila Femenina Al Real Santander Pues Les deseamos Un feliz fin de semana Anita Regresa en un instante Aquí en Alpavision Noticias Con más información Alpavision HD Ahora para mejorar El servicio al cliente Cuenta con Call Center Reclamos Solicitud de servicios Llámanos Solo al 863 1219 Alpavision HD Más cerca de ti Super Cristal Todo en cristalería Loza Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Super Cristal Y continuamos Y continuamos con muchas más noticias Cayeron los transportadores Cinco hombres Que se dirigían desde el municipio de Neiva Hasta el municipio de Garzón Con el objetivo de hurtarle 100 millones de pesos A un cafetero en su finca Información judicial en Alpavision Noticias Cinco hombres pertenecientes a la banda delincuencial Los transportadores Pretendían hurtar cerca de 100 millones de pesos En una finca En zona rural de Garzón Fueron capturados por uniformados de la policía Huila Se logró la captura de cinco sujetos Que se desplazaban ayer en un vehículo taxi Que pretendían atracar una finca de la jurisdicción Para hurtarse al parecer 100 millones de pesos Que se encontraron en la misma Al momento de la captura de los sujetos en flagrancia Se les encuentra en su poder Dos Se les encuentra una pistola Se les encuentra dos revólver Se les encuentra dos armas blancas Y se les encuentra elementos Que con el que suponíamos Que iban a atar a las personas de la finca Y que las iban a amordazar Los hombres procedentes de Neiva Llevan armas de fuego Cuerzas para amordazar Y otros elementos que emplearían Para poder lograr su cometido En este momento se encuentran siendo judicializados En el municipio de Garzón Se encuentran en la audiencia De legalización de captura Y esperamos que sean colocados a buen recaudo Hay que notar que de estos cinco sujetos Hay tres que tienen antecedentes Hay uno que llevaba aproximadamente menos de un mes De haber salido a la cárcel Por concierto para delinquir Y hurto calificado y agravado Y hay otro sujeto que se encuentra con antecedentes Por porte de armas Y el otro se encuentra por extorsión Son tresincuentes reconocidos Y fue un buen trabajo Gracias a la comunidad Y gracias al apoyo Los hombres fueron identificados Como Henry Bonilla Rubén Pulido Jofer Ney Zúñiga Brian Tamayo Y José Polo A quienes la Fiscalía Les adelantará audiencias preliminares En su contra Por el delito de porte de armas de fuego A continuación les tenemos Los indicadores económicos Indicadores económicos Dólar Dos mil ochocientos doce pesos Con ochenta y tres centavos Bajó Euro Tres mil cuatrocientos ocho pesos Con sesenta y tres centavos Bajó Café Un dólar Con veintidós centavos Subió Petróleo WTI Sesenta y ocho dólares Con nueve centavos Bajó El huilense José Adolfo González Asesor de la Procuraduría en el Huila Tuvo el privilegio de lanzar su libro En la Feria Internacional del Libro Que se realiza en la ciudad de Bogotá Su obra se llama Filbo 2018 Aquí tenemos su testimonio José Adolfo González Pérez Es oriundo del municipio de Altamira Actualmente es docente Y tiene experiencia como asesor En la Procuraduría de la Regional Tuvo el privilegio de lanzar su libro Derecho Disciplinario y Bien Jurídico En la Feria Internacional del Libro Filbo 2018 Es uno de los pocos huilenses Que han podido dar a conocer Su libro en tan importante evento Esa experiencia fue muy hermosa Como quiera que No solamente se logró el sueño Algo soñado de publicar un libro De lograr realizar un libro Sino que el lanzamiento Como Cosas de mi Dios Se logró hacer en la Feria del Libro Filbo 2018 en la ciudad de Bogotá Que como bien sabemos todos Es un evento internacional Donde van los mejores autores O autores referentes en la literatura De diferentes especies El libro es una propuesta Que empezó a estructurar Desde el año 2008 Para poder aplicar el bien jurídico En los procesos del derecho disciplinario Lo que estamos haciendo Es una propuesta De que si podemos aplicar El bien jurídico En el derecho disciplinario Y a mi juicio Siendo honesto Pero más que honesto Siendo este O además de honesto Siendo muy humilde Considero que está bien sustentada La propuesta La publicación Se realizó Gracias a la procuraduría A través del Instituto de Estudios Del Ministerio Público Próximamente El libro Lo podrán adquirir Tanto estudiantes De derecho Como cualquier persona Especializada En otra área Ya que es un tema Que nos compete A todos Y continuamos Con noticias positivas Porque Alpavision HD Con el propósito De celebrar El Día Internacional Del Niño Premió a 15 niños Con diferentes Bicicletas Videojuegos En fin Esta celebración Se llevó a cabo En el magazine Gózate la tarde En el mes de abril Los niños Fueron los protagonistas En conmemoración Del Día del Niño Alpavision HD Premió a 15 infantes Con una espectacular Bicicleta Primero que todos Subieran totalmente Al día Con el servicio De Alpavision La otra Era que las personas Llamaran a través De nuestras líneas 871-5147 Y se registraran La condición También era Que los niños Tenían que tener Entre 5 y 12 años De edad Y tener algún parentesco Con los titulares De la línea Esto fue todo Y bueno Muchos niños Se inscribieron Y 15 15 niños Fueron los ganadores Lo único Que tenían que hacer Era inscribirse A través del programa Gózate la tarde Los niños Con alegría Recibieron Su merecido Ocequio Gracias por todo Lo que me dieron Que mucha felicidad Por todo Alpavision Te quiero Te tengo en el corazón Y agradecer Con Alpavision Por estar pendiente De los niños Que es una época Que es una época muy especial Para ellos Feliz, contenta Y agradecida Con Alpavision Porque de verdad Es muy bueno Que hagan así Concurso No solamente Para los niños Para las madres Para el día de la mujer San Pedro Navidad Y son muy buenos Los premios Recuerden que todos los meses Alpavision HD Premia a sus usuarios Feliz Día del Niño Y cerramos la semana Con buenas noticias Les contamos que Wendy Vaquero En su sección De entretenimiento Nos trae un invitado Musical De nuestra tierra A continuación Entretenimiento Hola amigos Bienvenidos Al entretenimiento Aquí en Alpavision Noticias Y hoy nos acompaña Pipe Medina Pipe, bienvenido Hola Wendy Muchísimas gracias Por la invitación Feliz de estar acá Compartiendo con todos ustedes Nosotros felices Porque nos estás presentando Tu nueva canción Yo vivo bueno Cuéntanos un poquito De que se trata Claro Yo vivo bueno Es mi más reciente sencillo De mi autoría Y pues eso explica De que hay que disfrutar La vida al máximo Porque pues esta vida Es muy cortica Y esta canción Ya tiene video Y lo pueden ver En Youtube Cuéntanos un poquito Sobre la producción Del video Bueno Esta producción Es dirigida por William Gabona De repente Spins Fue grabada aquí En Neiva Y en Rivera Que chévere Porque a mí me fascina Ver a través del video Todas las bellezas Y el paisaje Que tiene nuestra región Sí, tratábamos de destacar Lo bonito que tiene Nuestro apartamento De Luida Bueno Yo quiero que tú Nos cantes un pedacito De esta gran canción Yo vivo bueno Yo vivo bueno Y no me importa Que de mí Vivan hablando Pa' pasar bueno No necesita uno Ser un millonario Sirva más guaro Que esta noche Yo me amanezco tomando Si el cuerpo Si el cuerpo nos pide rumba Tenemos que hacerle caso Redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? Claro Me pueden encontrar En Facebook Como Pipe Medina En Instagram Como Pipe Medina Oficial En Twitter Aparezco como Pipe Medina Raya El Piso PM Y en YouTube Que parecen mis tres canciones Listo Ahí están Para que los sigan A través de sus redes sociales Yo me despido Un beso Para todos Y esto fue todo Aquí en el entretenimiento De Alpavision Noticias Soy muy sincero En los amores He ganado Y he perdido Gracias Wendy Por esta entrevista Y de esta manera Terminamos nuestra emisión En Alpavision Noticias Recuerden Seguirnos en nuestras Diferentes redes Sociales Y sintonizarnos En nuestros diferentes horarios 6 y 30 de la mañana 1 de la tarde 8 de la noche Y 10 de la noche Recuerden que En Alpavision Noticias La verdadera opinión No